Mami, tú eres una champion rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha, puesta fuera lo normal Tú lo bate como la avena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Le enseñaste mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot Body on top top, kiss me up Wow, wanna look, got, 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 body won't stop And it's for a block, block A one-to-lock epic, I can get you one Yeah, tell your best friend shit you want to One-to-one, girls when I have fun I move they run to Moon, moon when your body know you want to One, two, baby I want to Your face low-wasting, moon to the basics нельзя where the seeds ¡Suscríbete! Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sí, no olvídalo Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Y yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadera, como lo haces, acelera Tú no tienes ataduras, vamos a romper la cadera 1, 2, moving What a nerd 1, 2, around the day Puebla A laönz El Ben Luc to nước Y aunque le damos Y yo lo hago a tuantes Y ya sûr Puebla 5 Y ya o El C yep D Y ya ah Y ya L Y ya R Y ya Y ya Hu Y ya Thr Cho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!